Pues bien amigos, está avanzando el mes de julio, el verano ya está en todo su esplendor y qué tal si nos vamos, nos vamos a la playa, a la piscina, nos vamos al chiringuito, pues ya sabéis, verano, playa, calor, sol, arena, piscina, cada uno lo que en el lugar donde se encuentre, paseo marítimo, chiringuitos, comidas en terracitas, pues verano, lo que es verano. Gracias a todos por acompañarme un día más, yo soy Ernesto, esto es Perfumones y hoy os traigo pues unos perfumes perfectos, perfectos para estas ocasiones, para atizarnos sin temor, para aunque estemos en la playa, aunque estemos en el chiringuito, al menos que demos una buena impresión, que luzcamos un aroma agradable, fresquito, cítrico y efervescente si es posible, aunque las duraciones ya sabemos que son las que son en este tipo de perfumes. Os traigo varias opciones y vosotros me daréis las vuestras. Esta es una primera parte, más adentrado el verano, ya quizá más de cara al agosto, que es cuando muchos os vais de vacaciones, pues entonces haremos quizá una segunda parte. Comencemos. Un indispensable, un clásico de la perfumería española, de las colonias españolas, las aguas concentradas de Álvarez Gómez, no me salía el nombre, de Álvarez Gómez, por supuesto. Yo tengo la clásica, la otra, la Eau d'Orange, son colonias, son colonias muy típicas, son formatos en este caso de 30 mililitros, que son muy cómodos, son muy prácticos. Aquí tenemos perfumes efervescentes, cítricos, florales blancos, almizclados, que para estas ocasiones son perfectos, son perfectos, súper efervescentes, familiares para todos, unisex, para niños, para adultos, para todos, para todos, para atizarse sin miedo, al salir del agua ya te vas preparando para ir a comer, lo que os digo, al chiringuito y tal, y pues cuatro chufs cada uno y nos vamos oliendo perfectamente la duración. Pues ya sabemos cómo son, pues son duraciones justitas como en el 90% de estos tipos de perfumes. Una opción muy económica, muy clásica, pero muy válida, pero muy válida. Seguimos, seguimos, seguimos con una casa que yo siempre le digo que nunca falla, nunca falla, algunas son las que nunca fallan, pero bueno, esta tampoco, y es el Ganso. El Ganso Like Father Like Son, un perfume que sacó el Ganso, creo que fue el año pasado, en plan familiar, para padre e hijo, según nos dicen, pero yo lo veo completamente unisex. La verdad es que el frasco, el frasco es precioso, es chulísimo, con estos dibujos infantiles, con el tapón de madera, con aquí, a ver, no sé si se puede ver bien, con el grabado que tiene, en realidad es que está, es que está muy bien el atomizador, atomiza perfectamente. Y aquí tenemos también otro perfume, otro perfume, creo que es Eau de Toilette, creo que la concentración es Eau de Toilette, otro perfume que va por un camino similar, familiar, cítrico, floral blanco, almizclado, creo que nos trae limón, pomelo, también nos trae pera, nos trae jengibre, que incrementa esa efervescencia, este aspecto chispeante del cítrico, junto con otras notas como las zaharlas, las flores blancas, el fondo tiene un poco de sándalo, y es un perfume, creo que también tiene menta, exacto, y es un perfume mentolado, fresco, cítrico, almizclado, con un rendimiento también, un poco, un poco más, un poco, un poco más, más, más largo que lo que pueden ser las aguas concentradas de la pared gómez, aquí tenemos un rendimiento un poco mejor, pero tampoco tenemos un gran rendimiento, pues tenemos un rendimiento suficiente para lo que es este perfume, y es que, y es que huele muy bien, y es que huele, y es que huele muy bien con esto, con esto no se puede fallar, es absolutamente imposible que se falle con esto, y también, como os digo, en plan familiar, esta es la segunda propuesta, Like Father, Like Son, de El Ganso, seguimos, seguimos con una propuesta un pelín más caro, pero que tampoco se pasa, y es Nautilus Intense, la versión Eau de Toilette, mejor la Eau de Toilette que la Eau de Parfum para esta situación, aquí tenemos un perfume fantástico, realmente muy bueno, muy bueno, que se le siente calidad, perfume que huele muy bien, que tiene buen rendimiento, que es muy fresco, que es cítrico, que es marino, que es, que es verde, que es, que es aromático, que es almizclado, que podemos pedir más, un perfume fantástico, absolutamente fantástico, para una situación así, para el verano, desde luego, está muy bien, está muy bien el Nautilus Intense, los dos están muy bien, la Eau de Parfum tiene un poco más de cuerpo, un poco más, más de, más de, más de densidad, pero, pero la Eau de Toilette, para situaciones así veraniegas, que queremos, que queremos anteponer la frescura, ante todo, está muy bien, muy bien, muy bien, este es un perfume que yo aconsejo, aconsejo bastante, podéis probar, podéis probar, no sé si este vende Dickens, para probar, la versión Eau de Parfum, sí que sé que hay Dickens, para probarlo, se parecen, la Eau de Parfum y la Eau de Toilette, se parecen bastante, uno, como os digo, con un poco más, un poco más de cuerpo, un poco más de densidad, y este un poco más fresco, pero, que está muy bien, un perfume de una casa española, que, que hay que apoyar un poco lo nuestro, y está muy bien, el Nautilus Intense Eau de Toilette, seguimos, seguimos con otra casa española, también, que es Mr. Waldron, como no, y un perfume, que a mí me gusta mucho, yo sé que muchos me decís que proyecta poco, que tiene, que tiene un rendimiento justo, pero es que tampoco, tampoco, es difícil que tenga mejor, mejor rendimiento, estos perfumes tan, tan volátiles, los hay, no, pero, pero bueno, para una situación así, yo creo que tiene rendimiento justo, además, el formato este, es muy práctico, para, para llevárselo de vacaciones, para llevárselo a la playa, donde sea, no, es el Happy, en este caso, es el Happy, de los Eau de Toilette de Mr. Waldron, ha habido un perfume que me parece perfecto para ocasiones casuales, veraniegas, playa, paseo marítimo, chiringuito, terracitas, tardeo, me parece, me parece perfecto, un cítrico, tiene varios cítricos, pero la mandarina, yo es lo que noto más, es lo que creo que resalta, luego tiene notas acuáticas, marinas, un poco saladas, el aporte del jengibre, que también ayuda, muchos de estos perfumes tienen el jengibre como, como apoyo a la, a esta, a esta efervescencia del cítrico, y el que realmente le va muy bien, y es un perfume, pues, con un fondo, un poco almizclado, aromático, y bastante, pues eso, cítrico, acuático, almizclado, está muy bien, muy bien, el rendimiento, pues, el justito, pero suficiente, el suficiente para, para una ocasión, para una ocasión como la que estamos hablando, y para finalizar, para finalizar, porque tampoco, esta es la primera parte, más adelante vendrá otra, un perfume súper, súper, súper económico, súper económico, el, ¿cómo se llama?, el Ulrich de Barents Blue, el Ulrich de Barents Blue, es un au de toilette, esto vale, no sé, vale 7, 8 euros, no, no sé exactamente, es un frasco también de 50 mililitros, creo que es, es muy, muy económico, es muy, muy económico, aquí tenemos un perfume con acordes verdes, aromáticos, cítricos, incluso un poco afrutados, con lavanda, con notas verdes, como os decía, con un fondo, pues, suavemente amaderado, y, tiene, tiene limón, tiene, creo que tiene piña, tiene azahar, tiene jazmín, tiene cardamomo, pues, pues ya sabéis un poco por cómo van estos perfumes, pero, lo que a lo mejor no muchos sabéis, es que esto es una inspiración de Davidoff Cool Water, de la, de la versión original, de la, de la eau de toilette, y realmente, tiene un parecido, no es igual, pero tiene un parecido, tiene un parecido, y a los que les guste este, este ADN, que es a la mayoría, a los que les gusta, están a la mayoría, porque os iba a traer, os iba a traer el Davidoff Cool Water, porque el Davidoff Cool Water es un perfume perfecto, para una situación así, pero como tenía este, he pensado, venga, pues va, vamos a sacar el Blue de Ulrich de Barents, que es una, digamos, es una versión, incluso, más barata, pues, fijaros que el Davidoff Cool Water, pero de toilette, es bastante económico, lo podemos encontrar, incluso, por debajo de 20 euros, y, y esta es una versión, pues, de menos calidad, menos matices, más económica, y, aún así, el rendimiento, pues, incluso, puede llegar hasta superar al actual Davidoff Cool Water, y, bueno, para atizarse sin, sin problemas, para, para una situación como la que estamos comentando, pues, perfecto, también os lo, os lo hubiese dicho, también, para, para hacer deporte, para ir, para ir al gimnasio, y cosas de estas, son estos perfumes que son para, de batalla, son perfumes de batalla, y, nada más, amigos, este es el último, el último, la última de las propuestas que os traigo, y son perfumes, pues, sin complicaciones, perfumes que sabemos que van a gustar, que no van a disgustar a nadie, que los podemos utilizar prácticamente todos los miembros de la familia, que tendrán unos rendimientos, pues, justitos, pero es que tampoco, tampoco esperamos, tampoco esperamos mucha, mucha cosa más, y, lo principal, que son perfumes que nos refresquen, que nos hagan sentir bien, a gusto, y que cualquiera que pase por nuestro alrededor, en las siguientes dos, tres horas, cuatro horas, desde que nos hayamos atomizado, pues, sienta que esta persona, este chico, este hombre, pues, pues, huele bien, incluso, con chancletas, con pantalón corto, sentado en la terracita de un chiringuito. Y, nada más, amigos, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, por favor, dejadme un like, decidme vosotros vuestras, vuestras aportaciones, vuestras opciones, podríamos hablar de Náutica Guayas, podríamos hablar de Antonio Banderas, podríamos hablar de Citrus Cedro, podríamos hablar de muchos, de muchos perfumes, y vendrán, vendrán más, vendrán más entregas, pero ahora, me apetecía, me apetecía sacaros, sacaros estas concretamente. Dejadme comentarios, como os digo, un like si es posible, suscribiros si no lo estáis, nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias, amigos, hasta luego. ¡Suscríbete!